Hola, bendiciones, ¿cómo están? Les traigo de nuevo el Salmo 23. Un Salmo tan poderoso, tan sustantioso, tan lleno de verdad, tan lleno, tan lleno de misericordias, y me encanta. La versión actual dice, que yo voy a mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, él me hace descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Adrezas mesas delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Todopoderoso, moraré por largos días. Si te sientes triste, si te sientes abatida, si amaneciste es afligida, recita el Salmo 23. Jehová no es pastor de multitudes. Él es pastor de aquel que invoca su nombre. De aquel que le dice, Jehová es mi pastor. Dios es mi pastor. El Eterno es mi pastor. De aquel que dice, Él es mi pastor. Él es su pastor. Señor, si tú le invocas diciéndole, hey Dios, llévame por sendas de justicia por amor a tu nombre, Él te llevará por sendas de justicia por amor a su nombre, porque su misericordia es tan grande, tan poderosa, que Él nos lleva a ver despastos. Cuando te sientas cansada, cuando te sientes en depresión, cuando te sientes que ya no puedes más, recita el Salmo 23. Incluso cuando tienes un sueño que te perturba y todo el día y lo traes dando vuelta, no sé si te pase, pero a mí se me ha pasado. Yo recito el Salmo 23 y Él conforta mi alma. Cuando me siento atribulada por alguna adversidad en mi vida, que no sé cómo dirigirla, ni sé mucho menos cómo darle solución, invoco el Salmo 23 y Él sigue siendo mi pastor. Te envío un fuerte abrazo y no tengas duda. Échale mucha fe y saldrás adelante. Besos y abrazos.